Buenas tardes y señores legisladores, quiero empezar esta mañana a nombre del bloque de las seis Madera de Guerrero y Aliados, expresar nuestras más profundas condolencias al fallecimiento del colega Bayron Valle. Condolencias para su familia, para su esposa, para sus hijos y también para el bloque de la Revolución Ciudadana a quien él pertenecía. Paz en la tumba de Bayron Valle. Entrando en materia, señor presidente, señores legisladores, esta ley que reclama el Ecuador tiene que ser una ley bien hecha, que no dé lugar a las interpretaciones y peor, a las falsas interpretaciones, que no dé lugar a la confusión, que tiene que estar demarcada perfectamente dentro del ámbito procesal penal. Es una ley penal. Y por lo tanto, comparto el criterio del asambleísta Aguiñaga, que hay ámbitos de derecho civil y que hay ámbitos de derecho penal. Y esto tiene que quedar perfectamente claro. Está determinado, por ejemplo, en el artículo, en el artículo 18, ¿no? El proceso de extinción. Proceso de extinción que se da cuando los bienes no cumplen la adquisición de dominio conforme a la ley. Ámbito civil. Ámbito civil. Pero luego también en el mismo artículo habla de que la extinción procede por origen ilícito, ámbito penal, producto de las investigaciones, actividades ilícitas, ámbito penal, e incremento patrimonial sin sustento, ámbito penal. Entonces, esto es fundamental porque dentro de los principios que establece el artículo 13 de esta ley, habla claramente de que la extinción de dominio tendrá como límite el derecho a la propiedad adquirida ilícitamente. Y ahí se concentra la investigación, la propiedad adquirida ilícitamente. Por lo tanto, hay que demostrar la ilicitud de ese bien. ¿A través de qué? A través de un proceso. Un proceso que está perfectamente determinado en los artículos, más adelante en los artículos 21, 22 al 32. Investigación donde está la fiscalía. Investigación donde únicamente se puede pedir al juez dentro de la etapa de investigación una sola medida cautelar, que es la prohibición de enajenar. Y que dentro del proceso procesal, judicial, que avanza, es el juez el que puede determinar la incautación del bien o no. Pero eso no se ejecuta, no se materializa, sino al final del proceso con una sentencia ejecutoriada. Sentencia ejecutoriada que tiene que estar inscrita y entonces ahí viene la aplicación del otro artículo que tiene que ver con el tema de la monetización, el artículo 69 de esta ley. Hay temas que están muy enredados y que necesitamos claridad. Y me voy a referir a algunos de esos, porque el proceso principal que busca el pueblo ecuatoriano y que tiene que determinar esta ley es claramente, ¿no? Lo primero, precautelar los intereses del Estado. ¿Cómo se precautela los intereses del Estado? Inmovilizando el bien. ¿Cómo? A través de lo que establece el Código Integral Penal. Por eso sigo insistiendo que esto es materia penal. Especializada, pero penal. Y entonces, el momento que se inmoviliza, se aplican las medidas cautelares. Y una de las medidas cautelares que está determinada en esta ley es justamente la prohibición de la pena. Ese momento se ha precautelado los intereses del Estado para que el bien no se huele. Está precautelado. Lo segundo que se tiene que precautelar es el debido proceso, la justicia, el juicio. El juicio es el que finalmente va a determinar con la sentencia ejecutoriada la materialización del bien a favor del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, estos procesos, estas normas que son fundamentales en el derecho son las que tenemos que cuidar y guardar las formas para que no nos vayan a caer, como decía el asambleísta Muñoz, demandas de inconstitucionalidad de la ley. Señor presidente, señores legisladores, esta ley establece claramente de comprobarse, de comprobarse, dice el artículo 5, que el bien presumiblemente es ilícito, ¿no? Que el acto es ilícito, que el destino es ilícito y del cual tienen conocimiento las partes del titular de toda esta investigación, entra en este proceso que nosotros hemos determinado claramente en el artículo 18. Esto es fundamental porque aquí, empezando con el artículo 1, queda muy amplio, pues, del ámbito. Porque no solo habla de los bienes de origen ilícito, sino que también habla de los bienes que no pueden justificarse. Y entonces, ¿desde cuándo? El principio universal del derecho, señor presidente, señores legisladores, principio universal es que no existe la retroactividad. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en el tema de la retroactividad. No existen leyes de hoy para ayer, las leyes son de hoy para adelante. Es diferente para los casos de enriquecimiento ilícito, de narcotráfico que están siendo investigados, que están perfectamente determinados, que la fiscalía tiene los expedientes referentes a estos casos, que la UAFE, que en el caso ecuatoriano, hace su trabajo y lo hace bien de investigación, tiene la información de estos crecimientos patrimoniales desmedidos, de lavado de activos. Entonces, esto que está ya determinado en procesos de investigación son los que tienen que avanzar en los procesos judiciales. Pero nunca, nunca el principio universal establece la retroactividad. Lo otro, señor presidente, fundamental. La naturaleza es jurídica de estos procedimientos, no política. Y eso lo tenemos que cuidar y lo tenemos que cuidar bien para que esto funcione, para que sea efectivo, para que se pueda recuperar los bienes adquiridos ilícitamente producto de la corrupción, que es mucha en el Ecuador. Porque ya hemos visto y aquí todos nos conocemos, gente que otrora andaba con la mano adelante y la otra atrás, pues resulta que ahora son los grandes millonarios y los grandes empresarios en el Ecuador. De adónde, Guamán, decía en la esquina de mi bar, de adónde, Guamán. Así es. Y entonces, esto que es fundamental, tiene que estar perfectamente establecido. Esto es jurídico, es patrimonial, es imprescriptible, es de derecho, es autónomo, es independiente, diferente a cualquier otro proceso judicial. Por eso esto tiene que ser especializado y transparente, pero nunca político. Esto no puede ser un tema político de persecución. Hay que proteger a los testigos. Yo, además de proteger a los testigos, señor presidente, señores legisladores, hay que trabajar en una ley de delación, justamente así se llama, ley de delación de protección a los informantes, a los testigos, para que esto pueda avanzar. Pero aquí, dentro de lo que he estado revisando, hay varios conflictos. Y voy a mencionar uno de los más importantes. En el artículo 66, en el numeral 1, se establece el ámbito de las funciones que debe cumplir el ente administrador de los bienes de origen ilícito, que dice que debe mantener en depósito, en custodia, no resguardar los bienes, lo cual está muy bien. Y ahí hace un listado de todas las actividades ilícitas, donde menciona al final, peculado, coma, defraudación tributaria. Entonces, la defraudación tributaria, señor presidente, señores legisladores, tiene que ser eliminado de este artículo. Porque el régimen tributario tiene su propio ámbito jurídico en el Ecuador. Diferente de lo que estamos hablando aquí. Tiene una ley, una ley que se aplica, que funciona. Por otro lado, no se pueden mezclar, como se está mezclando ahora todo. Y finalmente, el destino de los bienes ilícitos, que están establecidos en el mismo artículo 66, van para fondos para la niñez. A diferencia de los tributos de la ley de régimen tributario que establece, que el destino de estos fondos van al presupuesto general del Estado. Aquí hay una grave confusión, una mezcla de cosas, y esto tiene que quedar perfectamente claro. Y finalmente, en el artículo 69, se establece la monetización de los bienes. Los bienes incautados por su naturaleza es distinta, muy distinta, a los recursos que se obtienen del tema de la defraudación tributaria. Por lo tanto, aquí hay un conflicto, esto tiene que quedar bien claro. Y mi pedido, señor presidente, de manera puntual, es que se elimine de este artículo la defraudación tributaria. Señor presidente, señores legisladores, nosotros tenemos que tener transparencia y firmeza en la lucha contra la corrupción. El pueblo ecuatoriano está a la expectativa de esta ley. Y la Asamblea Nacional tiene que ser la mejor ley posible, de manera clara, de manera transparente, una ley que sea jurídica, que sea aplicable, que sea procesal, que sea jurídica, que el Estado recupere los bienes mal habidos, que el Estado recupere lo robado, porque el pueblo ecuatoriano reclama dos cosas, dos cosas, porque aquí nadie puede tener patente de corso. Dos cosas, que se recupere lo robado y que los ciudadanos que han estado inmersos en actos de corrupción sean sancionados y vayan a la cárcel. Por lo tanto, estos procesos tienen que ser claros, no de persecución política, claros, para que el Estado pueda recuperar lo perdido. Nadie en el Ecuador puede tener patente de corso, señor presidente, señores legisladores. Y aquí hemos visto en los últimos años que muchos funcionarios, altos funcionarios, amigos del gobierno, han estado reñidos contra la rectitud, contra la juridicidad, contra la transparencia y han estado inmersos en actos de corrupción, corrupción que sigue hasta el día de hoy y que sean por las calles, se pasean por las calles unos y otros se han fugado como fantasmas. ¿Cuál fantasma se han fugado del país? Nadie les ha visto, nadie sabe, nadie conoce, pero están fuera. Y entonces la ley, por esa razón, es imprescriptible. Incluso a la muerte, el artículo correspondiente establece en el 20, que los bienes ilícitos no se extinguen con la muerte del principal. Esto es fundamental lo del artículo 20, no se extinguen con la muerte del principal. Por lo tanto, pues esto que ha sido ilícito no va a permitir que se beneficien y gocen de esas fortunas mal habidas los deudos en caso que esto ocurra. Por lo tanto, esto es fundamental que se aplique bien, señor presidente. Señor presidente, señores legisladores, hagamos bien la ley, escribámosla bien, con absoluta claridad, con transparencia, los ámbitos que no se crucen, que las interpretaciones sean claras. La ley tiene que ser clara para que pueda ser aplicada correctamente y funcione bien. Y evitemos estas malas interpretaciones y pongamos una ley clara en beneficio de los ecuatorianos. Señor presidente, señoras y señores legisladores. César Rón, asambleísta por Guayas, hace también sus observaciones al proyecto de ley. Jimena Chantón. Y se concede la palabra a la legisladora Jimena Chantón. No obstante, las